Hola mujer, desde que te he vuelto a ver, te quiero volver a tener Acércate, yeah, quiero volverte a tener, así como aquella primera vez Sintiéndote, y dejé mis huellas en tu piel, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos Mucho placer, y la loda fue tu amanecer, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos De mi corazón fue pa' ti, 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 y todo fue a ti, 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 la mujer más bella fue así, que lo entregué yo todo De mi corazón fue pa' ti, 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 y todo fue a ti, 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 la mujer más bella fue así, que lo entregué yo todo Una noche especial, que no voy a olvidar, por cosas de la vida nos tuvimos que separar Pero el destino nos signó para podernos encontrar, olvidemos el pasado y lleguemos al final Cuando me miras, yo te miro, vamos despacio llegando a lo que he vivido Quiero hablarte, a lo pido, usando nuestros cinco sentidos Enciéndote, y dejé mis huellas en tu piel, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos Mucho placer, y la loda fue tu amanecer, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos Y mi corazón fue pa' ti, 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 y todo fue a ti, 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 la mujer más bella fue así, que lo entregué yo todo Y yo soy el doble, yeah, chicha, chicha, demotrando que seguimos pa' adelante, y que mi ritmo no va a parar, no va a parar, no va a parar Y entiéndote, y dejé mis huellas en tu piel, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos Mucho placer, y la loda fue tu amanecer, y nadie podrá borrar lo que esa noche tuvimos, vivimos Unos que adoptos contra elöjyou este, Elty Records Amasai, Terecha Ed вместе que, la cracesa musical Comandando Musikoroana, ya tú sabes baby, el destino fue que nos separó, pero lo que hicimos nadie nos va a olvidar Chichão ¡Gracias!